Les habla Fernando Palomo, al lado de Mario Alberto Kempes. Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender. Esto será un espectáculo. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. Y si estuviéramos en Rio de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Y ahí se viene, tiene una chance. Y ahí está. ¡Gol! Y llegó el primero. ¡Qué manera de arrancar! Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana. Y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Y es que seguimos con el partido 1-0. Zinedine Zidane. Perrotti con el balón. Pelota para Krilich. Ahí tiene con quién apoyarse. ¡Ocasión del empate! Parece no inquietarse nada con el disparo de larga distancia. Alejandro Valdez. Vitinia. Jack Krilich. Lozano. Griezmann. Ahí está el principito Griezmann para definir. ¡Gol! Y saben qué, saben qué, están empatados. ¿Quién se va a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, ¿eh? Dejó a los defensores pintaditos. Y la pizarra por ahora, 1-1. Vitinia. El Barça pierde la pelota. El Chucky. Se viene el Chucky pensando en el arco rival. Amanza con dominio de la pelota. Pero perdieron la pelota. Ronaldinho. Saca, la recibe. Ahí tiene a uno al lado. Todo toca a Pedri. Si lo clavan, lo ganan. ¡Ahí lo pega! ¡Gol! Y vuelve la ventaja con este nuevo tanto. Bueno, vamos a ver el gol repetido. La verdad que fue un golazo, ¿eh? Entra muy, muy cerquita el travesaño. Y los muchachos ya lo están festejando. El partido por ahora, 2-1. ¡Gol! El Chucky. Entre tiempo en este partido. Se ha terminado el primer acto. Arrancamos la segunda parte con la afición regresando a la emoción. Vitinia. Ahí está Pedri. Bucayo saca. Y ahí sigue entusiasmado. Sigue de lente. Así nomás se alejó el peligro. Ahí la tiene Griezmann. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Bucayo saca. Ronaldinho. Atento, es que ahí tiene chance. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Bueno, señores. A media distancia. Y de una forma perfecta y bien colocada. Esa pelota entró sin que el arquero pudiera hacer nada. Le llega a Bucoco. Ley de la ventana. Puede ser una muy buena ocasión. Muy peligrosa pelota parada. ¡Gol! Ahí está el castigo por haber regalado esa falta. El tiro libre que termina colándose en el fondo. Ha sido un golazo, Mario. No le pegó a la pelota. La acarició. Sí, realmente es un jugador que le pega muy bien a la pelota. No hace falta pegarle fuerte. Y por eso, acariciándola, así entró al arco. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Y han perdido la pelota. Pierden el balón. Le llega a Bucoco. Ahí la tiene Bucoco. Una entrada sanguinaria, Marito. ¡Gol! ¡Gol! ¡Un gol fantástico! Qué barbaridad. Fíjate en la repetición, Fernando. Era complicada la situación, pero... Qué bien que lo hizo para marcar este golazo. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5 a 1. Habrá más. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Jack Grealish. Ahí la tiene Griezmann. Vitinha. Yusufo Mucoco. Ahí está Pedri. Impidiendo que pase la bocha. Y ahí está la señal que finaliza el partido. 3, 2, 3...